¡Suscríbete! El presidente Peña Nieto da un mensaje con el primer ministro de Suecia, esto será en Palacio Nacional. A las 11 de la mañana Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal, comparece ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El PRD inicia sus foros sobre reforma energética a partir del 2 de octubre, informó Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD. Y en información internacional, en Estocolmo será presentado el informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático. ¿Algo de lo que estaremos al pendiente, Carmen? Seguro que sí, gracias Olga y buenos días. Buenos días.